... Nos encontramos en la avenida Montes donde se encuentra la estación de servicios Volcán, una estación de servicios la más importante en la sede de gobierno, donde podemos verificar, según las imágenes, que hay absoluta normalidad en el tema de la distribución y venta de carburantes, tanto de gasolina como de diésel. No se puede advertir que existan filas en este momento, ya que en anteriores días se han registrado filas por parte de la escasez de diésel. Sin embargo, al momento se ve que se ha regularizado el abastecimiento de carburantes en la sede de gobierno, tomando en cuenta que los operativos tanto de la ANH como de yacimientos petrofiscales bolivianos está efectuándose a nivel nacional en diferentes estaciones de servicio, ya que en las últimas horas también YPFB ha confirmado que está ingresando un convoy de 200 camiones cisternas transportando más de 4 millones de combustibles que están llegando en grupos de camiones cisternas a las plantas correspondientes, tanto de Sencata y otras, a nivel nacional. Esto para garantizar en el fin de semana el combustible que se parte a nivel nacional por las diferentes estaciones de servicio. ¿Gasolina? ¿Normalidad? Sí, normalidad. ¿Se está comprando con normalidad el combustible? Sí, normal, normal nomás, señor. Sí, sí, gracias. ¿Gasolina en todo caso? Sí, gasolina, pero le cuento que en el momento menos esperado ya hay colas, entonces uno no sabe dónde ir a cargar. ¿En el sentido de esa puede ver que hay filas o no? El día de ayer he tenido que ir a cargar acá al camino a los Yungas porque los compañeros decían que estaba más vacío ahí. Sí, pero bueno, el problema creo que hacen los que cargan diésel. Hay cantidad de camiones que están rotas, camiones diésel y bueno, al final de cuentas hay que ir a más. ¿Ahora con normalidad? Ahora está tranquilo más bien, sí, tranquilo está todo ahí. Sí, más bien que con normalidad, no hay filas tanto, aquí es normal más bien. ¿Están con normalidad? Algunos sí, algunos que no hay tampoco, algunos sí, más bien que acá hay normalidad. ¿Están con diésel, no? No, no, gasolina, 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 gasolina. ¿Están con normalidad? Sí, con normalidad, gracias. Más bien, gracias. Política insinuando de que estarían a favor.